Bueno chicos, pues ya son las 7 y hoy se llega, hoy llega la mejor época ya del FIFA Los TOTS importantes, los TOTS tochos y el día de hoy los TOTS de la Premier League En teoría también vamos a tener unos ahí con swaps, no aparece aquí Voy a salir y entrar, me la voy a jugar con mi vida eh Pero dime que sale, dime por dios que me deja Central Ultimate Team Pero es que tiene que salir pantalla de carga con los swaps que iban a sacar Bueno aquí tenemos el equipo eh, miro que bestias Salak, ojalá le mejoren más, un Cristiano Ronaldo 97, Mané 96, un Bandai con 87 de ritmo, Sonaldo Bueno increíble, vale, aquí está, los nuevos swaps chicos que van a sacar para los TOTS Ojito a esto eh, los intercambios vuelven con el TOTS Durante la campaña, dos programas de intercambio del TOTS te permitirán ganar fichas Para intercambiarlas por las recompensas Gana tu primera ficha de intercambio entrando Ultimate Team, vamos, ahora mismo si entras Ultimate Team te dan ya la primera, gratis Puedes ganar hasta 25 del número 1, vale, porque luego va a haber número 2 Esta es la número 1 Puedes ganar hasta 25 fichas, la mayoría estarán disponibles en SBC y Objetivos Y una va a estar en un sobre de la tienda de food, con lo cual, ya sabéis, 25 en total Puedes canjear las fichas por las siguientes recompensas intransferibles A partir del día 20, con lo cual en 14 días, vale chicos Solo nos dejan 7 días para canjear Bueno, tenemos por 22 fichas, dan 25 como sabéis Por 22, un Figo Moments Por 19 Vale, vamos a ir a por la de 19, yo creo Player pick de TOTS asegurado de la Premier De 3 selecciones, ¡qué animalada! ¡Qué animalada esto gratis, eh! Un player pick de un TOTS de la Premier asegurado de 3 selecciones Es como quedaron fuchados en un rango tocho, eh Joder Balak Moments Sobre de 25 más 84, me sigo quedando con el pick Player pick de TOTS de la Premier League o Bundes combinados Uff A ver, quien le interese también a la Bundes puede ser interesante por 14 Yo iría igualmente al de la Premier solo, ¿no? Por 10, sobre de TOTS de la Premier Asegurado, un TOTS de la Premier asegurado pero solo de sobre No puedes ir a por las dos cosas, pero sí que puedes Son 25, igual te interesa un TOTS de la Premier Más la elección de Premier o Bundes, eh Que son 24 en total Fua, yo voy a hacer eso, eh Yo voy a hacer eso, eh, chicos 10 y 14 son 24 Player pick de la juego con 3 selecciones Premier más Bundes combinado Y un TOTS asegurado de la Premier en sobre, eh Luego también tenemos por 5 fichas Ultimate TOTS de la comunidad por 5 fichas Por 3 tienes un TOTS de la Device Por 3 un sobre de TOTS de la FL Que son los TOTS segundarios que han salido hoy Vamos a verlos ahora Por 3 fichas, sobre todo de la Pro League De la hija de Arabia Saudí Y por 2 sobre de 50k Eh, uff, me interesa, eh Me interesa bastante El tema de Del 14 más 10 Bueno, eh, hemos visto lo de la Premier Pero no han puesto post De los de la, eh, de los de la Igual no salen hasta el domingo, chicos Igual no salen hasta el domingo, ¿no? Vamos a abrir primero con estos 7 picks Bueno, no, vamos a ver primero lo que sale Vamos a ver primero lo que tenemos en objetivos A verlo gratuito y tal, eh ¡Saca! Ostras, saca de gratis Saca que le pueden subir las Espero que le hayan subido las skins sin pierna mala 3 y 3, espero que no Puedes ponerlo hasta DMC Vaya bestia este bicho, eh ¡Y de Gea! ¡De Gea Moments! Ostras, pues a mí el de Gea POTM que tenía Cumplía, eh Buen portero, 70 de velocidad Mirad que carta gratis de portero, eh Estás jugando con Squad Battles o Rivals Además, te pide que tengas de inicio Premier Marca Usando jugadores de la Premier Marca usando... ¡Hostia! Que lo puedo hacer mientras hago los swaps este de Gea Y te dan también otra ficha aquí, eh Importante, el token dentro de de Gea Y dentro de saca hay otro Dentro de saca hay otro Con lo cual, van 3 Vale, chicos Hay 3 ya Hay 3 Tengo que poner un contador de fichas Que me lo hará como siempre Link Pero hay 3 De momento hay 3 Imagino que habrán metido otra en objetivos Vamos a ver ahora Vamos a meternos ya en... Ah, mira, equipo de la temporada Te dan sobre de oro único Y aquí otra ficha Van 4 Una ficha Y sobre jugadores de la Premier No está mal Bueno Tenemos 4 No está mal, eh Oye, muy bien los jugadores que nos dan en objetivos Muy bien ¡Oh! Y un Dele Alli aquí Claro, no estaba en equipo la temporada Está aquí Dele Alli flashback Madre mía Dele Alli no ha sido así en su vida O sea, Dele Alli ha tenido una época buena Pero para ponerle 82 de defensa a Dele Alli, loco Pero qué barbaridad es esta, tío Pues esto es gulit Pues esto es un... Dele Alli contra el Madrid Ya ves Es increíble esta carta, eh Madre mía, chavales Es, de momento Fuera coñas, ya se puede decir De momento el mejor día de contenido de la historia de FIFA 22 En FIFA 22 nunca ha habido un día con mejor contenido Los swaps que han metido Los dos jugadores gratis que han metido El SPC de Dele Alli Qué animalada de día de contenido hoy, eh Esto es una sacada 90 de agilidad con tremendamente alto que es 90 de fuerza, 94 Bueno, es que esto Esto es un gulit, tío Es que es un puto gulit esto Qué barbaridad 8-5, 8-7 y 8-8 Es caro, obviamente, porque esto es un gulit Es caro, pero esto es un gulit Bueno, tendríamos que tener también el jugador del mes de la liga Que es Benzema 94 de media por una plantilla Obviamente es bastante peor todavía de lo que va a ser el Tots Si no se pasan pidiendo Habría que hacerlo solo por la media 94 de media un Benzema A ver lo que piden Uff, 86 y un if, eh A ver, es una media 94 Pero obviamente no es una carta meta A ver, si queréis tener un Benzema en el club Si tenéis medias que os sobren y tal Bueno, pero... Uff, se han pasado un poco para no ser meta, eh Se han pasado un poquito para no ser meta Se han pasado un poco Bueno No está mal, chicos La verdad, que un día de contenido ahí Bastante, bastante top La verdad, eh Un día de contenido bastante top Pues bueno Vamos, chicos A por los picks A ver si tenemos suerte Y también vamos a ver un montón de sobres A ver si nos toca un Tots Pero mira que Gunter tan bonito De 86 por aquí, eh Bueno, Jetson Fernández Otro if Siempre está bien tener ifs en el club Vamos con esta hora Bueno, un 86 Oye, ha estado bien dejarnos picks, eh Imagino, chicos Que los de la FL No salen hasta el domingo, ¿no? Otro caminante Otro caminante Bueno, 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 bueno Y ahora, chicos El de 84 más Ya veréis como el de 84 más es peor que el de 80 o más Veréis Yo pa' qué hablo si soy gafe Yo pa' qué coño hablo si soy gafe, tío Es que soy tonto, eh No sé pa' qué cojones hablo, tío Soy gafe Joder Bueno, han metido ronda Que he metido recargada Voy a ver qué gastar mañana Coño, hay ronda Dos jugadores estrellas de 84 o más Seis de oro únicos Y dos te aseguran de 84 o más Eh... Te piden más que uno de 50 Pero te aseguran dos 84 o más Vamos a abrir unos de estos, va Vamos a abrir unos de estos 84 o más asegurado En dos ¡Pots! Me cago en la puta, tío Pensaba que estos se habían ido Y solo estaban los de la Premier Pero no Claro, estos se van el domingo Y el domingo vienen los de la FL Joder, qué puto susto, hermano Qué puto susto, hermano Oh, Dios, tío Pensaba que se habían ido los de la Premier Bro, entonces estos se van el domingo Y el domingo vienen los de la FL Que es la liga secundaria de los de la Premier Me cago en la verga Y era uno de la Premier Que no es Tots, Sterling Joder Madre mía, chaval Es que estoy Lo mío es increíble, eh Bueno, otro Tots más a la cuenta Pero pensaba que iba a ser Premier, tío Hola, panel Como me toque otro que sea panel Paro, eh Que tengo también para abrir de Tengo también para abrir de De sobres míos, eh Como volvamos a salir otro Que sea solo panel Paro ya Vale, caminante Hasta que vuelva a salir solo panel, ¿vale? Ahí pararé Venga, va Algo bueno No, ahora Panel Vale, paramos Y vamos con los sobres Guardaditos que tengo Tengo un montón de sobres ahí interesantes Eh, eh, eh Pique para arriba Vamos para allá Tengo un montón de sobres interesantes también, eh Ahora, chicos Y ahora justo el sorteo para subs, hermanos Justo ahora el sorteazo para subs Mis panas Tenemos sobre Ultimate Tenemos el sobre que voy a abrir también ahora De Playstation Plus También, chavales Va a ser Va a haber cositas, la verdad Va a haber cositas Va a haber cositas Vale Sobre de 100.084 Mínimo asegurado Caminante, pero no Stoch Otro Sterling Joder, Sterling, hijo Me quiere un poco Sterling, eh Le han subido a Salah Y a Mane Bueno, lo miramos luego, chicos Vamos primero con los sobres Espero que Saka le hayan subido Del 3 y 3, eh A Saka Así que se lo espero Eso creo que es de lo que más espero La verdad Tú para arriba Los otros dos para abajo No Ah, sí, sí Premier League Pensaba que la había liado Vale, vale Es que hay que abrir Todos los que tengo de la Premier Los que son Premier Hay que abrirlos Saka y Sala 4 y 4 Vale, perfecto, chicos Saka y Sala 4 y 4 Perfecto Bien, han hecho bien, entonces Han hecho bien Si Saka y Sala Tienen 4 y 4 Han hecho bien, vale Ligue 1 sería La Liga Bundes Estos no 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 La Liga Premier 11 jugadores, chicos 11 de la Premier De 81 más Por favor Aquí tiene que estar el Tots Tots De Bruin Aquí está Aquí está el Tots Vámonos Encima uno de los Tots Loco Ay, mi madre A la verga Loco A la verga No Kevincito Os lo dije Aquí está el Tots Vámonos A ver qué más hay dentro Cuidado como venga otro, eh Y Romero Cosi Qué asco, tío Así sí, tío Así sí Así sí que da gusto Tío Así sí que da gusto Así da gusto Sí Así da gusto Mi gente Guardamos Oh De Bruina Vámonos Vale Tenía más sobres De la Premier, ¿no? Fua Veis cómo había que hacer Los objetivos, chicos Gracias a los putos objetivos, eh Serie A Este no Vale Y el de Play Que dije que lo iba a abrir ¡PlayStation! Le damos otro Tots Play No No tenemos otro Tots No me da suerte PlayStation No me da suerte PlayStation Esto es un icono cedido Voy a ir a Jaya Que tiene 5 skills En la prueba Luka Modric Adiós Lo tengo repetido Vale, ya no abro más sobres Ok, me ha quedado claro Modric Me ha quedado claro Bueno Estos los meteré en algún SBC Me ha quedado claro Bueno, era el último sobre que iba a abrir Así que me viene bien Tener ya uno repetido Totocho Porque era el último que iba a abrir Bueno, bueno No está nada mal, eh Chicos No está nada Pero que nada Nada, nada mal, eh Qué locura, hermanos Qué locura, chicos Qué locura Qué barbaridad Bueno Os voy a recordar una última cosa Vamos a ir mirando De mientras A Saka y a Salah Pero os tengo que recomendar O sea, que recordar una cosa súper importante Que pasa este fin de mañana sábado Y el domingo Para la gente Tanto que sea como de Madrid Como de fuera de Madrid Porque ya sabéis que se juegan las finales De Se juegan las finales de la Liga Santander Vamos a mirar de mientras Lo de Saka Y lo de Salah Y era para deciros Bueno, que podéis ir todos Pero no os lo explico mejor Saka Conceptuales 4 y 4 Esto sí, eh Esto sí, mi gente 4 y 4 Esto sí Esto sí, chicos 4 y 4 Ya es cositas 4 y 4 Ya tienen cositas, chicos Es que si no Si no era un poco meh Y Salah Vamos a ver Mohamed Salah Mohamed 4 y 4 Es lo que yo decía, eh Había gente que quería que le subieran Las Las skills Pero yo es que prefiero la pierna mala Chicos Un Salah con 4 de pierna mala Es mucho más útil Esto es una bestia, eh Chavales Vamos a ver Manet Imaginéis un Manet Con 5 skills ¿Ha subido Manet? ¿Qué dices? ¿Manet 5? Espérate A ver Este Manet es el Tots Este es el Rock to the Final Que llegó a la final ya 4 y 4 Vale, vale Este es el Tots 5 best skills Claro Para ser mejor que el otro Eso es para que sea mejor que el Rock to the Final Tío 5 best skills Y mirad las stats Tiene 2 más de pase que el Rock to the Final 1 más de tiro 2 más de regate La misma defensa Y 1 más de físico Si gana la final el Liverpool Este tendrá mejores stats que el Tots Pero No tendrá 5 best skills ¡Qué locura, tío! Manet con 5 best skills Mirad qué carta, chaval 84 de fuerza 99 de agilidad 96 de equilibrio ¡Qué animalada de bicho, chaval! Es que, chavales Hay que ir sí o sí A por el pick de la Premier En los swaps Pero obligatorio Pero obligatorio, eh Pero obligatorio, chicos Obligatorio, eh Bueno, esto es lo que les quería decir, chicos Vamos a reaccionar Porque me lo acaban de pasar la gente de la Liga El vídeo oficial De lo que vamos a vivir Mañana y pasado Va a ser en Madrid Podéis ir todos los que queráis ¿Vale, chicos? Yo voy a estar por allí Voy a estar presencialmente En las finales de la Liga Tanto sábado como domingo También lo podéis ver por sus canales de Twitch ¿Vale? Por el canal de Twitch de la Liga Y... Y bueno Vamos a ver el vídeo Porque me lo han pasado Y no lo he visto Me han dicho que lo vean en directo Y a ver qué se depara En... En la Liga Este año Los pongo a tope de volumen Y yo me callo Let's go Voz inerte Moreno No. 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 hay cositas tío, ojo, hay cositas bueno chicos pues nada, mañana y pasado, sábado y domingo, vale chicos días 7 y 8 tenemos esas finales de la liga, chicos, yo voy a estar por allí los que no seáis de Madrid o de España o tal, si lo queréis seguir siempre en el Twitch de la liga, os dejaré por aquí abajo todo el contenido, vale ahora chavales, nos vamos ya a hacer los sorteazos que hacemos cada día para suscriptores en el canal de Twitch, vale chavales sorteitos que se vienen ya cada día, sorteamos FIFA Points, así que si no os los queréis perder rápido al canal de Twitch, que ahí vamos a hacer los sorteitos, vamos a darle ahora cañita y para daros suerte y que a vosotros también os toque algún Tocho, let's go